La pandemia ha sido un aprendizaje para todos y si hay algo que definitivamente quedó como lección aprendida es que la salud es un asunto de todos y definitivamente nunca hubiera yo pensado estar en un vacunatorio en la Universidad de Costa Rica haciendo frente a una pandemia mundial. El contar con este espacio físico ha sido una gran ventaja para el área de salud. Esto nos permitió seguir atendiendo la pandemia en las sedes de VICE y centralizar la vacunación en esta infraestructura en la sede universitaria Rodrigo Facio. Eso es lo que la ganancia más grande que ha tenido el trabajar con instituciones paralelas a la caja. Han sido nueve meses de mucho trabajo, de muchas experiencias. Uno de los mayores aprendizajes es tal vez como el trato hacia las personas, ¿verdad? Desde los niños ahora que se vacunan acá hasta adultos mayores que a veces vienen solitos. Entonces creo que es un crecimiento personal y profesional. Siempre he dicho que uno tiene que dar un poquito de lo que uno ha recibido en la U, ¿verdad? No todo ser estrictamente académico porque cuando salgamos al mundo laboral pues vamos a tener los adolescentes, adultos, adultos mayores. Entonces yo creo que ese aprendizaje es sumamente pues importante y también no dejo de lado los amigos que uno hace acá, ¿verdad? De diferentes carreras. A veces tal vez por nuestra vida de cada una de las diferentes carreras que estamos acá pues representadas en el programa de voluntariado, no tenemos oportunidad de involucrarnos en otros proyectos y solo conocemos gente de nuestro mismo ámbito. Entonces es una gran oportunidad para ser amigos de otras áreas. El 22 de julio del 2021 es una fecha que todos los urbueños recordaremos. Ese día sufrimos un evento catalogado como extremo por parte del Instituto Meteorológico Nacional en el cual en menos de 24 horas recibimos las lluvias de un mes. Entonces esto significó una situación extrema sin antecedentes en la historia de Turrialba, que representa también la realidad del cambio climático en los territorios. A raíz de la emergencia muchas instituciones se pusieron a disposición nuestra. De las primeras puedo decir que fueron las municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencias y la Universidad de Costa Rica. La comunidad de Turrialba lo diría agradecida eternamente por las tareas que estuvo desarrollando durante días, noches, continuas por parte del equipo de la universidad. Desde habilitar rutas nacionales, rutas cantonales, remover troncos, ayudar en temas de logística, abastecer de recursos tan importante como el agua. Yo creo que esto es un claro ejemplo de la necesidad de buscar modelos de gobernanza en donde el más fuerte o el más cercano ayude a atender a quienes más lo ocupan en un determinado momento. Gracias. 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 Gracias.